Hank es diferente, es casi perfecto. Es apasionado y es amoroso y es sexy. Es como si un rayo me hubiera partido en dos. Me vuelas la cabeza. Me invitaron a un retiro y quiero que te vengas a una isla conmigo. Bienvenidos al Shannard Moon Hotel. No se te va a olvidar. ¿Qué tanto haces ahí? Olvidé mis medicinas. Póndenle una farmacia. ¿Puede ir a nuestro Shannard Gift Shop? Está cerrado. ¿El hospital está cerrado? Se los juro, no es la misma persona que yo conocí. Al principio, todos son encantadores, perfectos. ¡Súmate una! Con el tiempo, te das cuenta de cómo son en realidad. Tengo unas ciertas condiciones y tomo ciertas cosas para controlar esa condición y no traje esas cosas aquí. Hay un curandero. El mero jefe le dice. Aquí está tu bebida. ¡Han! ¡Qué bárbaro! ¿Qué le echaste? Hongos, chía y tranquifarma. ¿El tranquilizante para caballos? ¡Sí! ¡Te estás drogando! Si estuviera drogado, te haría a la mujer más feliz del mundo. ¡Ilimbora! ¡Carajo, sí! ¡Estás loco! ¡Aquí! ¡Aquí!